La situación en Colombia sigue siendo preocupante. En esta solemnidad de Pentecostés, rezo para que el querido pueblo colombiano sepa acoger al Espíritu Santo, de forma que a través de un diálogo serio se encuentren soluciones justas a los muchos problemas que enfrenta, especialmente los más pobres debido a la pandemia. Y sobre todo evitar por razones humanitarias comportamientos nocivos para la población en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!